No sabrás que no te he olvidado Esta versión que estamos escuchando Fue a propósito del Día de los Desaparecidos Por las dictaduras en América Latina Y es un grupo de artistas latinoamericanos Entre ellos León Yeco, Susana Vaca Y una selección de músicos de toda Latinoamérica Y tienen esta versión hermosísima hasta la raíz Buenísimo, linda, linda canción sin duda Bueno, han habido importantes novedades el fin de semana me imagino El fin de semana fue un fin de semana de teatro, debo decirte Teatro de calle, teatro para niños, teatro para adultos Muchísimos espacios con teatro de música también Pero precisamente nos vamos a referir al arte de las tablas hoy Adelante por favor con eso Así es, ya lo decíamos el fin de semana Hubo muchísimo teatro y estuvo de plaza en varios espacios de la ciudad Entre ellos las plazas públicas Vamos a conocer que estuvo sucediendo Precisamente en una de ellas en La Baroa El sábado a las 11 de la mañana aproximadamente La Embajada de Cuba en Bolivia Realizó la presentación de actualización del destino turístico de Cuba Con la presencia del embajador de Cuba en Bolivia Danilo Sánchez y la directora de la Oficina de Turismo de Cuba para el Cono Sur Janet Ayala Díaz se realizó el evento Hoy lo principal que hemos presentado a los agentes de viajes Y a las asociaciones que tan cordialmente nos han acompañado Es en primer lugar que Cuba tiene una nueva campaña publicitaria Una nueva identidad e imagen turística Que se llama Cuba única Única por todos esos atributos que tiene la isla Y que vienen a complementar el destino Sus tradiciones, su cultura, su patrimonio, su historia Y sobre todo su pueblo Ese pueblo culto, hospitalario, solidario Que le da la bienvenida a todos nuestros visitantes Y que vienen a ser los embajadores esenciales del destino turístico de Cuba Pero Cuba también en esta etapa Utilizó como un pretexto Seguir un mantenimiento muy efectivo Un sistema de inversiones que venía desarrollando Para hoy presentar un destino rejuvenecido, remodelado En ese sentido tenemos nuevos servicios Como se ampliaron las redes 3G y 4G En materia de conectividad en la isla Nuevos productos turísticos encaminados A fortalecer esa experiencia o esos sentimientos Esa nueva tendencia del viajero A disfrutar más las vivencias en el destino Que el propio producto turístico En este sentido también hemos presentado El maravilloso calendario de eventos Con que cuenta la isla Que viene a estar reforzado en varias temáticas Como es sobre todo y tan atractivo es aquí en Bolivia Sus medicinas Muchos eventos relacionados con el turismo médico Con nuestras investigaciones científicas Eventos culturales Y en materia de turismo presentamos Y en materia de turismo presentamos Como los eventos más importantes que quedan en el año El evento Octurnal Que es la Feria Internacional de Turismo de Naturaleza de la isla Que tiene asociados 12 programas maravillosos Que se destaca como punto importante El turismo accesible con la naturaleza También presentamos el primer evento FIC Salud Cuba Que es la primera Feria Internacional de Turismo y Salud Que se desarrollará en Cuba Que en el mes de octubre En este evento Se llevará a cabo el primer foro de negocios Vinculado o enfocado A aquellos empresarios inversionistas Que en un conjunto Una cartera de productos Se les presentará Pues que se dispongan A invertir en el sistema de salud de nuestro país Y por último Y no por último Menos importante El campeonato mundial de cortelería Que se desarrollará en Varadero Vienen a refrendar Que la isla es un multidestino en sí mismo ¿Por qué? Porque en ella se pueden desarrollar Todas las modalidades de turismo Que se ofrecen a nuestros visitantes No solo ese turismo de sol y playa Por el que mayormente Conocen los bolivianos a la isla Sino porque constituye Un conjunto de modalidades turísticas A desarrollar De pesca De buceo ¿Verdad? Pero también De grandes proyectos culturales Grandes eventos En fin Que los invito a todos Deseamos que ustedes Puedan multiplicar esta información Y que cada día más bolivianos Hermanos que somos Pues visiten a la isla Y los recibamos En esa belleza Que es la isla grande del Caribe Porque Cuba es única Y tenemos la aspiración De que pueda volar Boa Estamos en negociaciones Hace algún tiempo Que pueda volar Boa De manera directa Ojalá lo podamos conseguir Y quizás amazona También en algún En algún momento Yo les propondría De manera muy concreta Eso Más bien escuchar ustedes Cómo podríamos mantener Esta secuencia de información Para que ustedes Nos ayuden A divulgar Este propósito Que es esencial Para la economía cubana En este momento Y justamente veíamos La nota que se refería A la actualización Del destino Cuba Para el cono sur Precisamente sucedió La semana pasada La presentación De este destino En Bolivia En la Cámara Nacional De Comercio Acompañado de varias autoridades Entre ellos El embajador De la República de Cuba En Bolivia Danilo Sánchez Y ahora si vamos a hablar De teatro Porque ya lo decíamos Algunas de las plazas De la ciudad Estuvieron inundadas Este fin de semana Y ahí tenemos Las imágenes Viaje al centro Del corazón De la madre tierra Fue una de las propuestas Que ocupó Diversos espacios públicos De la ciudad Parques Y entre otros espacios Públicos Ya decíamos Una obra De teatro de calle Que llegó Desde la mano Del centro De la revolución cultural Y de Casa Grito La puesta en escena Estuvo a cargo De este importante Colectivo artístico Que viene trabajando Desde el año 1998 Y forma parte De una iniciativa Que potencia El arte En el país En el marco Del proyecto Lenguajes corporales Fomento a la producción De artes escénicas Y danzas El centro De la revolución Cultural Dependiente De la fundación Cultural Del Banco Central De Bolivia De Bolivia Junto al reconocido Elenco De teatro Grito Tuvieron a bien Presentar Esta obra De marionetas Gigantes No solamente Para los niños Sino para toda La familia La historia Se desarrolla Con la intervención De dos exploradores Que emprenden Un viaje Para llegar Al corazón De la madre tierra En su camino Se percatan De que el daño A la madre tierra Es mayor De lo que pensaban Y su dolor Cada vez Es más profundo Para alcanzar Su objetivo Deberán vivir Varias aventuras Y encontrar A los ajayus Quienes les ayudarán A comprender mejor Lo que sucede En su corazón Teatro Grito Viene trabajando Ya decíamos Hace más De diez años En el teatro De cámara Pasacalle Teatro infantil Títulos Y teatro de calle Logrando consagrarse Como un colectivo De amplia trayectoria Sus obras Se han presentado En los festivales Nacionales Más importantes Como también Ha representado A Bolivia En encuentros Y festivales De Alemania Argentina Brasil Chile Colombia Y Perú Entre otros Países de la región Ganadores además Del premio plurinacional Eduardo Avaroa En los años 2021 2016 Y 2012 Es por ello Que en esta oportunidad Presentan una propuesta Novedosa Apta para toda la población Y escrita de manera Colectiva Por ellos mismos Y dirigida además Por el reconocido Dramaturgo Bernardo Arencibia La primera función Se realizó el viernes En la Plaza Niño Jesús De la zona Villa Dolores Del Alto El sábado Estuvieron en la Plaza Avaroa Y este domingo Llegaron hasta la zona sur Y al centro de la ciudad Con una doble función Totalmente gratuitas Para todos los que se acercaron Por otra parte Se anunció que Celebrando los cuatro años De la creación Del CRC Se tienen planeadas Otras presentaciones teatrales Y los interesados Para visitar Estos dos espacios Pueden acercarse A las redes sociales Del centro de la revolución Cultural Y ya decíamos Que fue un fin de semana De teatro También nos llegamos Hasta Casa Grito El espacio cultural De esta institución Que está en la zona sur Y conocimos Que estuvo sucediendo allí Las marionetas del amor Es una obra que recoge Distintas tradiciones De la región Y experimenta Con varias técnicas escénicas Y para felicidad Del público paseño Llegó el fin de semana Al espacio cultural Casa Grito Ya lo decíamos Las funciones Fueron transmitidas De manera simultánea Por algunas plataformas digitales A la vez que sucedían En escena Para los espectadores La obra se viene preparando Desde abril Y es el resultado De un trabajo de laboratorio En el cual Se han creado Desde la trama De la historia Con improvisaciones Debates Charlas Y también la invitación A diferentes artistas De otras áreas Que retroalimentaron La puesta en escena La dramaturgia De Martín Céspedes Y Graciela Atamayo Cuenta la historia De Teresa Y Braulio Quienes Luego de un tormentoso Matrimonio Se encuentran En el purgatorio Donde deben ganar Un reality show Para lograr Su ansiada libertad Aunque sea Después de muertos En la puesta en escena Se utiliza El espacio mínimo En el cual Los actores Interpretan A más de un personaje Con cambios de escenografía Junto a proyecciones Y efectos de sonido Que permiten ambientar Los diferentes lugares A los que nos transporta El espectáculo Bajo la dirección Y actuación De Martín Céspedes Quien es un reconocido Narrador oral Y promotor cultural Y el coprotagonismo De Graciela Atamayo Especialista En otros proyectos De gestión cultural Y también En comunicación social Se llevó a cabo Se llevó a cabo Esta puesta en escena Que contó Además con el trabajo Meritorio de la narradora Y actriz oliviana Valentina Rosales Un premio Un día a la tierra Para decirle a nuestro hijo mayor ¿Dónde está el camión Con los catorce hijos? ¿Usted se imagina Cuánto cuesta Cuánto money Equivale catorce cuerpos? Es mucho Y además muchas vidas Y estas fueron algunas De las propuestas Que pudimos visitar Y que en nuestro programa De las siete de la noche En latidos Usted tendrá una información Actualizada También con algunas entrevistas Y conversaciones Con estos actores Esto fue algo De lo que tuvimos El fin de semana Muy bien No hay agenda ¿No estos días? Ah, tenemos agenda Tenemos una agenda Bastante gruesa Uno diría lunes ¿No? Pues sí Pues la semana Se viene cargadita Qué bueno ¿Vamos a verlo? Sí, vamos Perfecto Tenemos la presentación De foro de arte En el centro municipal De formación en culturas Y artes Esto está en la casa De la cultura Jaime Sanz Tendrá teatro Danza clásica Folclórica Música Pintura Y dibujo Y recordemos Que el plazo De admisión Para estos talleres Será hasta el 30 de agosto Es decir Hasta este martes Hasta mañana Arte y educación Un conversatorio Junto a Pira Ibaca Y el profesor Eduard Lora Será el primero De septiembre Este jueves A las 17 horas En Jopoy Porongo Esto es un taller Que estará sucediendo En Santa Cruz También de una compañía De ballet clásico Nos llega Concierto de danzas Bajo la dirección general De Norma Quintana Estará sucediendo En el teatro Doña Albina Este miércoles 31 de agosto A las 19.30 horas Más informes En el teléfono Que usted tiene En pantalla También tenemos El encuentro De ritualidad Y arte Y arte Que estará sucediendo El próximo 31 de agosto Tinku lleva Por título A las 18 horas Con una actuación especial Del grupo Norte Potosí Esto será En el centro De la revolución Cultural Y todo por Renata Y Giovanno Es un espectáculo Que nos llega Desde Kirquín El miércoles También 31 de agosto A las 20 horas En el teatro Con la participación De algunas agrupaciones Entre ellas Los Bolitas Y Lady Lunch Giovanno estuvo Justamente en ese colectivo Que se accidentó Yendo a Hacia Potosí ¿Verdad? Donde hubo Seis fallecidos Y felizmente Giovanno Salas Salió Lesionado Herido ¿Verdad? Pero felizmente Con vida Así que bueno Pues hay que sumarse Renata No sabemos las circunstancias No sé si estaba En ese mismo momento Probablemente Sí Porque es para ayudar En su recuperación Y apoyar Exactamente Ellos viajaban Con un grupo de rock Hacia Potosí Entendemos Y allí justamente Se produjo este accidente De tránsito Que lamentablemente Reitero Cobró la vida De seis personas Pero dejó a otros heridos Entre ellos Justamente Giovanno Salas De Renata No tenemos la confirmación Pero bueno Un buen momento Para manifestar solidaridad Y por supuesto De gustar de un Interesantísimo show Cerrando agosto ¿Qué tal? ¿Qué mejor? 31 de agosto Será a las 8 De la noche En el Teatro Nuna En la 21 de Caracota En la 21 de Caracota Ahí justo en la parada Del Puma-Catari Y mira qué cartelera Kirquinha Los bolitas Y Lady Lach Exactamente Lady Lach La anterior cantante De Peca 2 Entiendo que ¿Es cubana ella? Es cubana Es de ascendencia cubana Yo no sé si nació En Cuba Creo que sí Pero tiene una voz Así Super sonera Además Uno la escucha Y sabe que viene Del Caribe Mínimamente Sin duda Sin duda Bueno ahí está entonces La invitación para todos Muy bien Esto es lo que tenemos Por ahí vamos Aquí hay una más Tenemos una más El Festival Internacional De Cine Verde Es decir Un espacio donde usted Puede enviar su película Un corto Un documental Hasta el 2 de septiembre Todavía está abierta La convocatoria Y puede revisar Las bases En las redes sociales De este evento Cinematográfico Muy bien Ahora sí Creo que ahora sí Se completó la agenda Muy bien Diane Muchísimas gracias Como siempre Te estaremos esperando el jueves El jueves en presencial Y mañana dejamos El material respectivo Va a ser buenísimo Que tengas una linda semana Que acabes bien agosto Y empieces mejor septiembre Esperemos que sí Así va a ser Gracias Nos vemos entonces